Hola que tal, en esta ocasión les presento una prueba de funcionamiento de un electrificador hecho en casa como ven aquí tenemos el electrificador, aquí tenemos la parte elevadora, el transformador de alta y este aparato que no se que función cumple, lo cierto es que está en paralelo con las salidas de alta hacia la cerca este electrificador está funcionando bien, pero el cliente me comenta que quiere aumentarle aún más la potencia de salida y pues estaba haciendo una prueba de funcionamiento antes de modificarlo este electrificador funciona con 110 voltios AC aquí podemos ver el voltaje de carga del capacitor de carga de este impulsador, el cual se carga a 320 voltios este es el capacitor de alta y aquí podemos apreciar las chispas de descarga hacia la cerca las cuales son muy potentes pero el cliente quiere aumentar un poco más la potencia la idea básicamente es la de modificar la etapa de elevación de voltaje de 320 voltios a 600, de 500 a 600 voltios aumentar este capacitor el cual le han borrado su nomenclatura pero me imagino que es de unos 15 a 20 microfaradios a unos 40 microfaradios como este y con ello lograremos elevar al doble la potencia lo que es más que suficiente y estoy pensando en eliminar este aparato que no sé que función cumple pero me imagino que internamente habrá un capacitor de alto voltaje más adelante veremos 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 aquí tenemos el SCR el cual es un SCR el cual es un S6015L este será reemplazado por un TN1025 y todo esto será modificado para colocarle un buen elevador de voltaje que eleve los 110 voltios de entrada a 500 a 600 voltios DC que cargarán al capacitor y luego serán descargados en este transformador de alta y bueno eso es todo nos vemos en un próximo vídeo y bueno eso es todo